bueno estamos con leo posado una loria de la prota cubana leo 83 años 84 años 84 años cumplido 85 en abril el día de los tontos en este país el profundo cuenta un poquito qué es lo que todavía te hace que vengas todos los días aquí a tu caja de bateos a enseñar a los niños a los jóvenes sinceramente ya en estos momentos no lo hago tanto como lo hacía antes pero lo que motiva es lo que me ha motivado toda mi vida así con don que me dio el señor que con él todo sin él nada y dios me ha dado vida me da entusiasmo para evocaciones enseñar a los muchachos que vienen en busca de ayuda qué es lo que tú tú me tuve enseñanza cuál es como como tú enseñas a batear si yo te digo la frase que es mía propia yo enseño lo que yo llamo movimientos de la vida o del ser humano llevado al arte debatir como eso para entender eso tengo que enseñarte el sentido común de lo que yo enseño con una filosofía de no mandar sino sugerir yo enseño sugiriéndole al atleta que va haciéndose un jugador le doy sugerencia para que él las pruebe y cuando la prueba él tiene la potestad de decidir si sirve y decirme a mí usted es un viejo equivocado o usted es alguien que me puede enseñar como es que tú te vas metiendo en el mundo este de la enseñanza leo como es que tú pasas de ser protero a ser maestro cuando yo estaba en liga menores después de estar en grandes ligas con los astros de justos un señor que le agradezco eso que todavía está vivo que se llama tal smith quien fue gerente general de los yanquis un tiempo yo estuve trabajando con los yanquis también un año fue gerente general y presidente de los astros de justos fue el visión la visión de él que se hizo el astrodomo el primer estadio en con techo cuando ese muchacho o ese señor era un muchacho él tuvo esa visión y es porque de él fue el que me dijo me observó cuando yo era coach y jugador con los astros de justos en liga menores él me dijo yo quiero que tú dejes de jugar para que te conviertas en maestro, en coach y yo no estaba listo me dijo cuando termina esta temporada yo estaba en triple A dijo que la home city en que año fue eso eso fue alrededor del año 67-68 fui a Houston hablamos y me dijo piénsalo en el entrenamiento del 68 recordando bien o 69 empezó él a decirme por qué creía que yo era un gran instructor yo sin darme cuenta enseñaba a los otros jugadores y daba el resultado de lo que enseñaba y él me estuvo observando y ahí me hizo manichar fui a manichar a la liga de la florida clase A y de ahí empecé a manichar hasta clasificación doble A dentro de los astros de justos y un año maniché el equipo de Follarddale de los Yankees cuando eso era de los Yankees o sea que mi historial es largo y tendido dentro del bebo profesional yo llevo dentro del bebo profesional yo te diría que 60 y tantos años yo firmé o mi padre firmó el primer contrato mío profesional cuando yo tenía 18 años en Cuba y en ese entonces yo era uno de los mejores ciclistas que existían en Cuba yo sé que fuiste a centroamericano, panamericano centroamericano, panamericano iba a los panamericanos en el 54 y ahí dije que no, que ya yo era profesional pero otro profesional ¿qué recuerdas de aquellos años de la serie cubana aquella el enmendar, el Habana? bueno, gracias a Dios yo estuve con el Habana con el Habana inicié mi primer juego me dejé afuera de la Habana me fui a Nicaragua a jugar regresé y empecé a acabar a mejorar y mejorar y mejorar me fui y me lamentaron el año que yo me rompo por primera vez el tobillo derecho y Monche Diaco, que paz descanse me llevó a Raduador Ruiz un entrenador que existía en Cuba de atletismo muy bueno excelente que ya Dios lo tenga en la gloria me ayudó y me enseñó a cómo recuperarme me recuperé y jugué unos jueguitos con el enmendar ¿tú jugaste en el último juego? ya yo era grande liga ya en el último juego que éramos todos cubanos los cuatro equipos eran jugadores cubanos todos ya yo era un gran del liga y yo era fui el cuatro base del equipo parlamentario por un buen tiempo ¿qué tragedia después de lo que vino? bueno yo no llamo eso tragedia yo llamo eso revolución destrucción total de un país como ahora están destruyendo como han destruido a Nicaragua a Venezuela y por ahí para allá para qué vamos a hablar de la destrucción que ha hecho la familia Castro y unos cuantos más que existían y existen todavía un mejor tan bien organizado un mejor que estaba el mejor que se jugaba en Cuba no dicho por mí sino por muchos jugadores americanos que jugaban allá y otros que llegaban y no podían ir a la batalla era tan fuerte y en muchos momentos más fuerte que la pelota de grandes liga dicho por ellos Tom Lasorda Bob Allison Montevideo para qué nombrar lo que fue glorias del mejor cubano ahora qué maravilla tener la caja de bateos al lado de la casa bueno eso fue mi sueño y cuando yo compré esta casa que Dios me me dio la oportunidad de poder comprar esto lo primero que fabriqué fue el Barricades yo compré aquí en diciembre 3 del 84 víspera de Santa Bárbara y en enero del 85 ya esa caja de bateos estaba montada estaba montada y funcionando ¿quiénes han pasado por aquí? ¿quiénes han estado aquí Leo? bueno es muy difícil decirte de los últimos por aquí pasó mi sobrino Jorge Posada al cual yo lo ayudé lo desarrollé por aquí pasó Candelita José Iglesias José que ahora está con a la gente libre a la gente libre ¿ah sí? pero va a firmar va a firmar ojalá no él es una maravilla con el guante tiene sus problemas todavía bateando porque se me alejó se me fue se me desapareció pero si algún día quiere regresar las puertas en mi casa siempre están abiertas para todo aquel que necesite ayuda yo hago bien y no miro aquí esa es mi religión ayuda al que sea y como sea trata de ayudar y el Señor Dios Todopoderoso me ha dado más de lo que yo merezco y esa es la alegría de cada mañana levantarte y venir para acá ¿no? la alegría de toda la mañana es saber que estoy vivo que todavía tengo mi mente perdón bien clara con una manera de expresarme y con una experiencia dentro del negocio del vehículo muy grande tengo mucho disgusto de cómo se maneja el vehículo en estos momentos ¿qué no te gusta por ejemplo? no me gusta la situación como se está administrando la firma de jugadores donde hay una 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 maquinaria por decirlo así que no me agrada no puedo entrar en detalle públicamente en eso porque hay mucha investigación que pronto creo que más pronto que nunca se llega a saber qué es lo que está sucediendo que no debe suceder ok pues nada me duele eso es dolor mucha trampa ¿no? mucho robo para decirlo como es mucha trampa al jugador que empieza y el que hoy por hoy recibe las cantidades de millones que Dios se lo bendiga se lo merece ellos ninguno de ellos le ponen un revolver en el pecho a los dueños para que le den eso a mi llanada los felicito estoy muy contento con el dinero que los yanquis le acaban de dar o le van a dar a Manny Machado los felicito ese muchacho ha trabajado duro y Dios le dio su talento y es un hombre hoy por hoy con un gran talento oye Leo pues nada mucha suerte muchas cosas buenas y para nosotros es un orgullo tenerte todavía trabajando gracias yo no le llamo trabajo esto es un placer que Dios me ha dado perfecto